Estamos buscando cineastas arriesgados que tengan una gran historia lista para rodar. R7D anuncia su convocatoria AsmaCine 2022. Transición. Convocatoria donde apoyamos con equipo de cámara, óptica y iluminación a cortometrajes tanto de ficción como de documental. En esta ocasión apostamos por historias que arriesgan, que vayan un poco más lejos del cine convencional. Además, ampliamos la convocatoria a dos categorías diferentes. Cortometraje mexicano en donde solo debes ser mayor de 18 años y cortometraje universitario en donde pueden competir únicamente estudiantes de licenciatura o de carrera técnica. Los premios consisten en préstamo de equipo de cámara de cine, óptica, accesorios e iluminación hasta por 5 días, esto sin costo. Además, beneficios extras sobre el equipo y accesorios que tú quieras rentar. Las bases se encuentran en nuestra página renta1as7d.com La convocatoria cierra el 30 de noviembre de 2022 a las 23 horas en la Ciudad de México. Los resultados se darán a conocer unas semanas después en nuestra página de internet y en todas nuestras redes sociales. ¿Tienes una gran historia que contar? Inscribe tu proyecto. Asma Cine 2022. Transición.